Gol, Hugo Rodallega, gol por todo lado tiene, ¿no? Hugo, ¿cómo estás? Un abrazo, te saluda Eduardo Luis, bienvenido a Saquelargo, amigo, ¿todo bien? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un abrazo para ti y para todos ustedes ahí en el set. Upa, ahí lo tenemos ahí en imagen al gran Hugo Rodallega, nos encanta, nos está acompañando vía Skype, gracias. Hugo, ¿has visto Saquelargo alguna vez? ¿Te has aguantado este programa una hora, hora y media, en serio, o no? ¿O prefieres ser feliz? Qué vergüenza. Yo prefiero ser feliz, ustedes son increíbles. No, no, he mirado en algún momento, no todo el programa, pero he mirado algunos minutos cuando el tema está interesante. ¿Ves partidos del fútbol colombiano allí en el exterior? Todos estos años, imagino, no te vas a ausentar de la liga, tienes win online y toda la cosa, ¿no? Por supuesto que no, siempre estoy ahí en línea, en mi país. Usted lo dijo Hugo, usted lo dijo, permítame, usted lo dijo Hugo en una entrevista hace poquito, dijo que en cualquier momento, que en el momento en que menos pensemos, vamos a estarlo viendo jugar con el América y luego le gustaría retirarse en el quindío, así sea, jugando un solo partido. Pero dígame si eso no lo dijo Hugo. Eso lo dije y espero cumplirlo. Ese es mi plan. Vos sabes que uno a veces se planea las cosas, pero no resultan como uno quiere. Entonces, espero que me funcione el plan. Ojalá, Dios quiera. ¿Cuántos años tiene Hugo? 34. 34. A ver, ¿qué tan cerca o qué tan lejos ves que llegues al América y después al quindío? A ver, hagamos un cálculo. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa, Eduardo Luis, vamos a hacerlo así. Al América cuando estaba en segunda división, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar ahí. Y Ámplica, un jugador de una edad, inclusive un poco más alta que la mía, fue quien los ayudó a llegar a la A. Entonces, la verdad no tiene nada que ver. Depende del físico que haya mantenido el jugador profesional. Opa, o sea, que está diciendo que el Tecla creo que tenía 40 cuando hubo en el América, ¿no? No, todo eso no. No, menos, menos. 37. No, no, no. 35 años. El Tecla Faria, yo exactamente no sé cuántos años tenía en ese momento, pero era el referente y el jugador que más rindió. Edu, lo que importa no es eso, es cómo se mantenga, qué tan profesional sea el jugador. Y mire, Roda llega el nivel que ha mantenido durante toda su carrera. Pero yo le pongo clarito, muchachos, qué pena, José. Tiene 34. Hagamos el cálculo. ¿Cuándo es que piensa venir a Colombia a jugar con la Mecha? Después con el Quintana. Puede ser 2021, ¿no? Yo le puedo hacer sí. ¿No vas a llegar aquí a los 38? 2021. Si por mí fuera, si por mí fuera, yo terminaría contrato ahora, bueno, no sé si en junio o julio, no sé cuándo vamos a terminar esta temporada y yo ya quedaría libre. Ahí ya, ojalá que Don Tulio sea libre, porque la otra es que Don Tulio dijo por ahí la última vez que yo era un problema, entonces no sé. No, ¿y por qué no? ¿Por qué un problema? No, ¿qué problema va a ser Hugo? Hugo, eso que dijo Don Tulio era por administración porque no lo podía contratar todavía. A mí me dice Roda llega Adrián Ramos. No, a ver, hagamos el América del segundo semestre del 2020. Atención, atención, atención señores. Dubán Vergara, Dubán Vergara, Adrián Ramos, yo pongo así un dos por detrás y dos delanteros netos de punta. Michael Rangel, Hugo Roda llega. No. No me he dicho yo. Estoy invidiendo noticias, Roda llega. ¿Cómo? Estoy sacando conclusiones periodísticas. Ah, bueno, ya que saqué conclusiones periodísticas, obviamente, eso ya es tu trabajo. Pero es que mira, vamos a unir este esqueleto. Está diciendo usted, mi sueño es llegar a la América, no veo la hora de volver. No lo enrede. Un goleador veterano los volvió a la A. Yo termino contrato a mitad de año, soy muy amigo de Don Tulio. Que me llame, estoy disponible. ¿Qué más quieres que diga? A Roda llega lo han puesto en Millonarios, en América, en Nacional, en Santa Fe. Y él quiere jugar en América. Pero una cosa es que, no, no, no. Una cosa es que lo pongan y otra cosa es que él diga, yo quiero jugar en América. ¿Qué dice Roda llega? Yo nunca vi que los equipos grandes de Colombia, o sea, y a los cuales les agradezco a todos los que me han buscado, en realidad me hacen sentir súper orgulloso. Que no se fijan en la edad, sino que se fijan en el talento y en la carrera que he tenido. Y eso es lo que más me importa a mí. Entonces, yo siempre he dicho que soy hincha de la América y lo voy a decir siempre. Y quiero jugar en el América porque es un sueño de niño y es un sueño de la familia y es un sueño de mi padre que desafortunadamente ya no está. Espero poder cumplirlo. He hecho cosas que están a mi alcance y no a mi alcance para jugar en el América años atrás. No se pudo, el hincha americano, lamentablemente, pues, se quedó con esa ilusión, cosa que me trajo algunos problemas, pero pues estoy dispuesto todavía, así me lo permiten, siempre y cuando me lo permitan, ponerme la camiseta de la América. Ojalá. Muy bien, si se lo permiten es, se lo permiten los directivos. Bueno, Juan Felipe y Alemán me están esperando. Juan Felipe, dale, Juan, que me estás rogando la palabra ahí y voy con Alemán. Qué pena, Carlitos, ya voy contigo, Alemán. Dale, Juan. No, no, rápidamente, ahora sí la pregunta porque el otro era una acotación. Hugo, mire, de esa fiesta o esa tarde o esa mañana, no recuerdo bien qué fue, del Bolillo Gómez en Bogotá, para mí hubo dos grandes afectados en tema futbolístico. Uno, obviamente, el Bolillo y otro fue usted. Nunca más, nunca más lo volvieron a mirar para una Selección Colombia, nunca más. Bolillo, usted sí lo tenía entre los hombres, pero haciendo goles, no haciendo... O sea, usted fue borrado de la Selección Colombia. ¿Alguna vez usted le preguntó a un compañero suyo por qué? ¿Supo alguna razón de Pekerman? ¿Alguna vez supo por qué nunca más a la Selección Colombia? No, qué curioso, porque antes mis compañeros me llamaban a mí a preguntarme qué había pasado. Yo nunca llamé a nadie, me llamaban a mí los compañeros, los que hoy en día están en la Selección, con los cuales varios, con la mayoría, compartí nuestro equipo nacional, me preguntaban a mí, Hugo, ¿qué pasó? ¿Por qué te volvieron a llamar? Y yo, muchachos, no tengo ni idea. Y sí, fue una situación desafortunada para el Bolillo y para mí, eso yo lo tengo más que claro. Definitivamente, el Bolillo teníamos ya un equipo armado, una armonía, inclusive sin quitarle mérito al señor Pekerman. Cuando él llegó, la Selección ya estaba armada, antes del Mundial de Brasil, la Selección ya estaba en un nivel muy alto. Uy, 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 se le calentó el parche a Steven Arce porque le tocaron al papá, a Pekerman. Eso no le gustó a Steven. Le digo que Steven se le va a enojar, uy, hermano, le ha tocado al ídolo. No, eso es falso, eso es falso, yo también lo he dicho. Llegó a un equipo, un equipo que tenía una base. Y él hizo cosas muy grandes, hizo cosas muy grandes por el país, por la Selección, pero en realidad yo estoy hablando de cuando él llegó y ya de resto él hizo méritos para conseguir todo lo que consiguió con nuestro equipo nacional. Es que sí hay gente aquí que ha querido vender que no había nada antes de Pekerman, esa es la verdad. Alemán, Alemán, primero y después voy con los demás muchachos. Pero no soy yo, señor. Sí, no, y yo soy uno de los que cree que Hugo fue de esos hombres que abrió el camino para esa nueva generación de goleadores y de futbolistas colombianos. Fue un hombre que marcó una tendencia en un momento y era nuestra gran estrella y nuestra gran esperanza en algún momento, lastimosamente, todo eso se truncó. Pero yo quiero preguntarle a Hugo, aprovechando que está acá y que nosotros tenemos la Liga Turca y que la mostramos, quiero que nos cuente un poquito sobre cómo es jugar en Turquía al nivel competitivo, ha estado en varios equipos de la Liga Turca. Pero tiene una magia la Liga Turca, para mí una de las más divertidas de Europa. Divertidas. No, la Liga Turca es una liga muy buena. La verdad, no está entre las ligas más grandes del mundo, eso lo digo con mucha sinceridad y lo sabemos los conocedores del fútbol, pero sí es una liga que intenta entretener, que intenta contratar los equipos, hacen un esfuerzo grande para traer jugadores de mucho nombre, jugadores con mucha calidad y eso hace que el nivel de exigencia sea muy alto. Entonces, yo lo que hago acá es disfrutar, veo que los compamos bien. Me imagino el día que ustedes hablen con Falcao, a pesar de que lleva poco tiempo, también les va a decir exactamente lo mismo. No es fácil jugar en esta liga, muchos pensarán que la Liga Turca no tiene nivel, pero en realidad es bastante complicado y es mucha la exigencia. Sí, Hugo, te saluda Pablo Ríos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros y quería preguntarle por qué me llama la atención Liga Turca, un idioma que nada que ver con el nuestro, pero lo hemos visto incluso de capitán del Denizlispor. ¿Cómo ha hecho para lograr esa ascendencia dentro de un equipo, además en tan poco tiempo? ¿Cómo ha sido esa adaptación a Turquía? Porque más allá del fútbol, es también la cultura que es muy opuesta a la de nosotros acá. Pablo, ¿cómo estás? Sí, es una pregunta que hasta yo mismo me la hago, pero los equipos acá, en este caso el Denizlis, respetan mucho la carrera del jugador, respetan mucho el nivel del jugador. Mi nombre acá, la verdad, es bastante fuerte, un nombre que impone mucho respeto, los jugadores te miran con una admiración muy grande. ¿Te ha pasado en estos años, te ha molestado cuando ves alguna convocatoria o recuerdas una convocatoria en especial que tú hayas visto de Peque Hermano, de Queiroz si quieres, que tú hayas visto que, dije, es increíble que estén estos manes y yo no, o sea, te pasó alguna vez que digan, pero yo soy mejor que estos que están, ¿te pasó algo? ¿Te molestó alguna vez? Sin dar nombres. No, no, te voy a pedir un nombre porque se quiere muy respetuoso, pero ¿te pasó o no? No, no voy a dar nombres, pero sí, sí, claro que sí me pasó. A ver, Eduardo Luis, yo te voy a ser sincero, yo no recuerdo bien la fecha, no sé si fue en el 2015, no sé, creo que fue mi primera temporada acá en Turquía, sí, 2015, 2016, mi primera temporada. Yo llegué y marqué 23, no, 24 goles en esa temporada y quedé segundo goleador detrás de Mario Gómez, el alemán, detrás de mí quedó Samuel Eto'o, era una competencia muy amplia en ese torneo y yo me acuerdo que ese año fui el máximo goleador, te lo voy a decir así, el máximo goleador colombiano en Europa y en el exterior fue Dairo Moreno, que Dairo estaba en ese momento en México, si no estoy mal, pero en Europa fui el goleador, el máximo goleador colombiano. Entonces, yo me ilusionaba muchísimo con algún llamado y siempre salía la convocatoria y yo cada fin de semana metía uno, dos, tres goles, metí un hat-trick contra Besitas y yo dije, la convocatoria en dos semanas, yo tengo que estar ahí, me lo imaginé, me ilusioné, pero no llegó, igual seguí trabajando, pero sí, obviamente me molestó y vi que llamaron a jugadores que no estaban por encima de mí en cuanto a nivel en ese momento, entonces dije, la selección, lo voy a decir así abiertamente, la selección eran otros tiempos cuando yo estaba, se fijaban en el que estaba en buen momento, no importaba si estaba en la liga colombiana, en la liga turca, en la liga boliviana, donde estuviera, siempre se fijaban en el jugador que estaba en un muy buen momento y que podía aportarle a la selección de nuestro país, pero hoy en día, la selección se ha manejado de una forma totalmente diferente, eso sí, nos han llevado a dos mundiales y eso no se le quita el mérito porque eso es lo principal, pero se está manejando o se ha manejado de otra forma, se fijan en otras cosas. Bueno, voy con Juan Felipe, pero no sean malos si no vayan a buscar cuáles fueron los convocados en 2015, ¿no? No sean malos, muchachos. Ni dos semanas después de la trica el besito, ¿no? No, venga, pero Hugo, valga la oportunidad y escuchándolo usted, tan sincero, tan sincero, para hacer un mea culpa desde la prensa y yo me meto en este grupo que me parece, le faltó también, de alguna manera, desde esta herramienta que es el micrófono, en este caso pequeñito porque me lo prestó Steven, haber hecho un poco más de fuerza o haber hecho un poco más de, no campaña, porque nosotros no tenemos que hacer campañas, pero sí, pero sí presionar de alguna manera para que usted fuera un hombre de selección porque me parece que a nosotros también nos faltó. Alguien, al otro lado, algún colega estaría diciendo, no, yo sí lo dije. Bueno, el que lo haya dicho bien, yo no lo dije, por ejemplo, yo no fui de esos que yo también en su momento poner el nombre de Hugo Ruda llegando a los medios a rodar y a decir, hombre, es un jugador que merece selección Colombia. ¿Qué me dices? A ver, yo no sé si faltó eso, yo respeto mucho el trabajo de todos ustedes y si ustedes han visto durante toda mi carrera, ya, no sé, 16, ya casi 17 años, yo intento no pelear con ustedes, nunca hay una discusión, yo intento respetar el trabajo de cada uno, si hablan bien o hablan mal, yo estoy tranquilo, no sé si eso fue lo que faltó, he escuchado que algunos han dicho que sí, Hugo Rodallega en su momento ha merecido selección, ha merecido otra oportunidad, otros que no, también es respetable, yo estoy para eso, yo soy una persona pública, soy un jugador de fútbol y se tiene que hablar sí o sí de los jugadores de fútbol y más si están dando de qué hablar, en mi caso era con goles, unos decían que sí, otros que no, entonces cuando no haces goles en mi posición, no van a hablar de vos como jugador o si hablan, hablarán de que no, o sea, para qué te van a llevar a la selección si no estás metiendo goles, entonces, yo el tema... Uy, bueno, ahí está, ella volvió, Hugo, te voy a pedir un favor, Hugo, regáleme un par de minuticos, vamos a hacer una pequeña pausa, permíteme un par de preguntas, más no sé cómo estés de tiempo, te ofrezco excusas por eso, pero si me permites, hacemos una pequeña pausa, volvemos ahí más preguntas de los muchachos y qué pena Juan Felipe decirlo, pero recuerdo que por eso hace pocas del 2015, había un personaje, el narrador, que incursionaba en un programa que se llamaba Saquel Argo y decía, hombre, tenemos que llevar a los que estemos jugando bien, el hoy y el ahora, eso de puestos, pero bueno, ya está, no quiero decir que era eso, no sé si dijiste el nombre, no me acuerdo, yo nunca lo dije, bueno, vamos a hacer la, no, vamos a la pausa, se acuerdan, se acuerdan, que eso fue para la Copa América de Chile, imposible de comprobar, pero no nombraste a una, la pausa, señoras, no, no vengan con cuentos, hubo aquí alguien que, pausa y ya venimos señores, pausa y ya venimos, ya venimos a las preguntas de Rodallega, regresamos señoras y señores en el show, gracias a Hugo Rodallega, que nos espera, la gente sigue opinando ahí con el numeral, saque largo, y en el show de la tarde, que bacano, que la estamos pasando con Hugo Rodallega, a ver, siguiente pregunta, por favor, don Steven Arce, sí, Hugo es tan, tan buen delantero, tan buen jugador, que en Inglaterra, pudo destacarse, donde ha ido mucho colombiano, y que le ha costado, es una liga complicadísima, uno dice que es la liga más complicada del mundo, y aparte de eso, se destacó en un equipo que peleaba descenso, siendo goleador, eso ya es mucho, lo salvó del descenso, Hugo, que nos ha faltado, para conquistar realmente, el fútbol inglés, porque es que, ya conquistamos, yo creo que el italiano, yo creo que también hemos sido importantes en España, pero nos ha faltado en Inglaterra, a excepción suya, y de un par más, es que la liga, Steven es bastante complicada, la liga inglesa, una liga de, de mucha fuerza, una liga muy, muy física, una liga en la cual, tenés que estar físicamente muy bien, y bueno, ahora, tenemos varios integrantes de nuestro país, en esa liga, en el tiempo que yo estuve, no, no, no éramos tantos, recuerdo que, pasó, pues, por ese momento, creo que Pablo Armero estuvo, unos meses en, en el West Ham, cuadrado, no se, alcanzó a adaptar, pues, en el Chelsea, como se debía, palcado, estuvo en Manchester y en Chelsea, pero, no fue en su mejor momento, por el tema de, de su recuperación, de la lesión, creo que no venía con el ritmo suficiente, pero, creo que, ahora, se ha dado mucho aquí a hablar, con el caso de, de Rimina, de Javier Sánchez, eh, el mismo Carlos Sánchez, cuando ha jugado, Lerma, entonces, yo creo que, que, es cuestión de, de tiempo, el mismo izquierdo, son casi todos defensivos, gran mérito, antes de la lesión, eh, sí, le cuesta más a los delanteros, ¿qué, qué goleadores triunfaron en Inglaterra? Ricard, Juan Pablo Ángel, y Rodallega, creo que no más, Juan Pablo Ángel, Ricard, Ricard, y Hugo, no más, creo que tres no más, el Tino, en el Newcastle, el Tino, el Tino, no creo que haya, había otro que haya brillado, Rodallega, ¿lo recuerdas o no? en Inglaterra, delantero. El Tino, el Tino en el, en el Newcastle, o sea, estuvo poco tiempo, pero, todos sabemos lo que, lo que fue Faustino Esprilla, la rompió en el poco tiempo que estuvo, es que, y, si no estoy mal, por ahí he escuchado que, creo que Juan Pablo Ángel, pues, de los colombianos, es el goleador histórico de la Premier League, en el Asturía, le sigue Ricard, creo, Ricard que también le fue muy bien, con el, con el Boro, si no estoy mal, con el Midasbrook, con el Boro, sí, en el Boro, Mildesbrook, sí, y, y pues obviamente yo estuve ahí detrás, pero, sí, era, mi situación era totalmente diferente, yo estuve en un equipo en el, en el que teníamos un, un objetivo diferente, pero, afortunadamente, me fue muy bien, y, y estoy muy, muy orgulloso por los siete años que viví ahí, en, en ese país. Carlos Alemán, por favor. Edu. Sí, mire, eh, yo tuve la oportunidad, el privilegio también, de, de comentar ese, un partido de Hugo, eh, se enfrentaban al Trapsom, por liga, y Hugo metió dos goles, yo en ese momento dije, hombre, Hugo tiene nivel de selección, Hugo, ¿usted cree que tiene todavía nivel para, para estar en, en la selección Colombia, teniendo en cuenta ese, ese partido en específico, donde, lo pude ver, y, usted rompió la cancha, la rompió en ese partido. Carlos, ¿cómo te va? eh, sí, creo que fue el partido que ganamos dos a uno, y, y yo marqué los dos goles. Sí. Eso da mucho, eso da mucho de qué hablar, o sea, yo, me he mantenido vigente, y ustedes mismos lo, lo acaban de decir, desde hace muchos años, y, y el tema de la edad, a mí, la verdad, no, no, no me preocupa, yo me siento muy bien físicamente, creo que, que puedo estar a nivel de, de una selección, pero eso ya lo define, el cuerpo técnico, yo simplemente, intento estar bien, ayudar a mi equipo acá, y, y si se viene, la oportunidad de nuevo, yo, estaré súper orgulloso, de ponerme la, la camiseta de la selección, si no, pues, eh, seguiré alentándolos, como un hincha más, como, como los, mundiales y las copas de América, pasadas, Juan Felipe, eh, Hugo, yo tuve la posibilidad, de conocer, Turquía, Estambul y Trabzon, bueno, donde jugó Colombia, en el 2013, Rizé y tal, pero de las ciudades, en las que usted ha jugado, Trabzon, de allí fue donde se vino, Teófilo Gutiérrez, eh, porque no se adaptó, a una ciudad musulmana, una ciudad donde no, pues, por lo menos cuando yo estuve, era difícil que alguien, hablara inglés, una ciudad donde los cines, seguramente eran en turco, donde la religión, es distinta a la nuestra, muy bonita, eso sí, pero culturalmente, el otro extremo, y se habla mucho, de la adaptación, de nuestros futbolistas, a esas culturas, usted como hizo, porque usted tuvo tres temporadas, y no estoy mal en el Trabzon, como hizo para adaptarse, a esa ciudad, donde seguramente usted, ¿qué más podía hacer, entrenar, 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 jugar, el tema de Teófilo, fue bastante complicado, inclusive cuando llegué ahí, pues, me, me hablaron mucho de él, como, como jugador, lo tenían en un top, ya todos sabemos de la calidad, que tiene Teófilo, yo soy un admirador, y un hincha de él, pero el tema de la adaptación, es complicado, porque es una de las ciudades, si, más musulmanas, aquí en Turquía, y no hay mucho que hacer, entonces, el tema de la familia, el tema de los hijos, el tema de, de la comunicación con las personas, todo, es bastante complicado, como vos lo decís, es simplemente, entrenar en casa, casa, entrenar, pero, la adaptación mía, fue más fácil, porque, yo ya llevaba, año y medio, casi dos años, en, en el país, entonces, ya, la cultura, como que ya tenía, un poco más de conocimiento, a Teo, le costó, por el tema, de que, de que, llegó así, por decirlo, de primerazo, entonces, no, no, no fue fácil su adaptación, pero, yo ya conocía, el tema, de, de, de manejar un grupo, en, el tema cultural, con los turcos, con los extranjeros, entonces, ya, creo que tenía un poquito más de, de experiencia. Bueno, Hugo, el muchacho, muchas gracias, Hugo Rodallega, muy buena nota, nos dejamos, la última, todos tienen una, pero ya, hermano, ¿qué hacemos? Lo siento, muchachos, ya. Una chiquita, Hugo, ¿quién va a ser el campeón de Turquía? Hugo, que firme con América, nada más. ¿Quién va a ser el campeón de Turquía? Está muy apretado. Uy, pues, es que, es que está apretado, y, y con, con esto que está sucediendo, los equipos, no sé, bajan, el, el ritmo, yo creo que, todo va a empezar desde, desde cero, pero igual, arriba, la, 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 la cosa está complicada, porque el pase a seguir, está jugando muy bien, Galatasaray es un equipo que siempre es favorito, y el Trapson también, se, se está peleando el título, entonces, está difícil ahora, está difícil, pero, me gustaría que fuera Trapson, porque, le, le tengo cariño a la gente de ahí. Claro. bueno, bueno, señores, un abrazo, Hugo, te mando un abrazo gigante, y voy a dejar esto, que podría sonar, el próximo campeonato, atención, señoras y señores, golazo, de una pasión, de una locura, de una enfermedad, llamada América de Cali, con ustedes, Hugo, Hugo Rodallega, para la mecha, será que se hará realidad, Hugo, ojalá, Dios quiera, yo quiero, y yo sé que el hincha americano, también quiere, te metimos mucha presión, Tulio, lo siento mucho, don Tulio, hombre, Hugo, un abrazo, mi hermano, te queremos mucho, te admiramos, y nos diste muchas alegrías, en la selección, tal vez te quedamos debiendo, nosotros, algunas, a ti también, creo que tienes razón, en que, tranquilo, que tenemos algunas de las contigo, tranquilos, que yo no soy rencoroso, yo, estoy agradecido, un abrazo, goleador, gracias, un abrazo gigante, gracias por tu tiempo, mi hermano, Néstor,